vamos a ir a Uganda esta vez gente a ver que hay que normalmente en Uganda hay mucha peña asi que vamos a ver a ver a ver a ver hey hey super saiyan a ver no me a ver que onda que onda que onda que onda que onda ay 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 que haces aquí que anda amigos que bueno que bueno es bueno es asociable si, es bueno, ayer me voy a morir encontré un español encontré un español me muero me muero hay que buscar mas peña hay que encontrar hey que onda, que paso es una col es una que le esta vol a ti me gusta tripa wowski tripa tripa wowski tripa tripa wowski tripa tripa wowski ya, que onda zorro que hace zorro, zorro, que hace a su puta madre a su puta madre a su puta madre hey alvaro que pasa que pasa aqui dejen visto alvaro dejen visto no parece si dejen visto muy bien visto sal tu hey hey no te suicides no te suicides no te suicides no te suicides yo me suicide que si no solo saltar al tronco y tampoco me que onda que onda pucha madre que buena esta daniel que buena trapito a ver tiene cola tiene pito esta puesto tiene pito no como esta a la madre con cola y con cola tenia razona que si si ven tenia razón tenia razón pinche perro morfo mira ese perro morfo esa cola si te gusto no te puedo acercar te puedo acercar si o no si o no pucha que rico pucha que rico no me caigo esta rico lina esta rico lina ves daniel esta rico lina aqui si se toca un poco hey se toca un poco vamos a su madre asi si no asi asi si asi si a ver a ver me toca a mi que onda que onda que onda que esta mas duro que yo hey que onda que onda no que club pengui murio no que club pengui murio yo sigo vivo yo sigo vivo voy déjame decir lo mismo estoy mas duro pero vivo pucha mas duro pero vivo mas duro pero vivo pasado yo diria yo diria pasado aqui no esta pasado no usas con la mano si no te crees dedos pucha pucha vean hasta me siento usa el nepe usa el nepe para agarrar usa el nepe para agarrar usa el nepe para agarrar lo usan como agarrar si men usa el nepe como mano se sintió es que ya es mucho muy esta fuera de onda ya habia pasado su moda y va con el los aficionados van con el uuuh a ver ya regrese perrito donde esta la tipa sexy ahora es otra pero no esta buena no esta buena trapito no que paso? uy no trapito no era real era real es McQueen es McQueen es McQueen es McQueen no bueno esta no se esta complicado danie no no me dejes tu eras mi trapito favorito mira esa cola mira esa cola mira esa cola que te gusta tu eras mi trapito favorito aso puta madre como se sube? escucha a daniel trapito favorito aso madre clubing we club regreso el clubing we regreso el clubing we regreso el clubing we ahora hay dos pero se cerro la hora esto ya pasara te llegaste en donde mi 17 le voy a la concha de esta hermana quien sabe que te pasa gil a mi nada señor a usted no le insulto le digo al m muerto resto ya me parece muy bien entonces bueno rapido Kuchigan 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 Adelante Joder odox Kuchigan Un poco como a las personas que hablan como con el audio distorsionado, conecto Hola Hecho la fiesta Como en la cabeza Bailando duro Wow, wow, wow Wow, wow, wow Eso, 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 está rico Dale Aso potamare Aso potamare Aso, el marcelanito llegó Baila pay brother Baila para mi Quiero hacerte el oído Que rico papu Me desmayo, eh, me desmayo A ver, donde esta Te muero 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 Bailando 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 duro Bailando 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 Que es la meta de 8 likes Que bueno, o sea, llegamos a 8 likes y yo me quedo muy sorprendido Y realmente Ya está muy bien Así que nada, el día de hoy vamos a despedir una meta un poquito más Un poquito, un poquito más O sea, una meta de 5 likes para el siguiente episodio Que será El día siguiente va a haber otro video Así que nada, gracias por ver este video Y continuen viendo este video Que realmente ya queda poquito, pero Pero está bueno Realmente No sé que disfruten Disfruten What? Ya llegó Pucha Jimmy Ya se te acabó el Neutron Mira la foto Y ese es Jimmy What the fuck Mira, eso es lo que pasa después del Neutron Eso le pasó Eso le pasó Jimmy Emo Cualero No sé El ladrón Si, ande la droga Básicamente Ande la droga Por eso chico No se metanle la droga No se metanle la droga No se metanle la droga Si no terminan como él Quiero la vete Ey Roquea, roquea Está roqueando Soy una sombra de la que era Ya no puedo construir inventos La vida es Una amargura constante No diga su eficiencia A la madre Eso es lo que le pasa de tanto Neutron No, no, no se suicides Nooo Se va a ahogar Ya nada tiene sentido Adiós amigo Yo, a la madre Que le Oye, que onda con la M kawaii Literalmente se le ve los pechos Se le ve los pechos Se le ve las alitas Pero con los pechos Me gustaría sentir algo Pero lo toco Y no siento nada No siento mucho El frío de mis manos Es lo único que siento Muevela, muevela A la mare A la mare Mira como se le ve Me gusta Que rico Oh, te vayas No te vayas Quiero más cumbi Ah, va a atacar el cumbión Te va a atacar Pucha, ya se enojó Se enojó señores Se enojó Se enojó Se enojó Va a pelear ох Ni si Pelea Pelea de cumbión Baile Poca Music Musica ala 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 lol que pedo estamos debajo eh saltamos saltamos que salta? cumpion saltas quien salta? ala que pedo ala 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 que le paso? que le paso al mon? nada sale volando oh que pedo hey hey que te paso? cero que te paso? te vi volar te vi volar jaja y mira se exito se exito el chabon es que asi es asi que nada asi se ve eh asi asi es que muy muy pero muy eh pero muy el sepan y asi es que el marcialito surcumbion es que madre mía madre mía madre mía